El equipo de Celaya dominó, tuvo más tiempo la pelota, pero el Pachuca mostró un control. Son llamadas constantes, señales constantes, gritos constantes de alerta y de ubicación. Así es, 5, bien, ahora sí, sacó uno, disparó, aquí la larga, 5 llegó con ventaja, solo la letra, 5, truco, truco a tiro de esquino. Pues ahí está el boliviano y el Celaya que sigue llegando y sigue teniendo opción. Vean nada más, la pelota viene, 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 el arquero va y alcanza, está encima, el Pachuca está encima. Al centro amarillo, arranca el brasileño, Valenzuela a la marca, ¡Alarga! El gol del campeonato quizá para el Celaya, la pelota entra dramáticamente y esto parece ser la llegada a la primera división nacional por parte del Celaya. ¡Alarga! ¡Hay tiempo que por...